Hace tan solo unos días, un gran descubrimiento en Turquía ha removido los cimientos de la historia, poniendo patas arriba una vez más todo lo que conocemos sobre nuestro pasado hasta el día de hoy. Las autoridades turcas han dado a conocer el hallazgo de un gran descubrimiento arqueológico en la zona de Sanliurfa, al sureste de la actual Turquía, concretamente en el sitio arqueológico de Karajan Tepe. Si en su momento lo hallado en Gobekli Tepe revolucionó a los científicos, en esta ocasión lo descubierto en Karajan Tepe no ha sido menos. Incluso según lo citado en el diario Saba, la datación oficial de estos hallazgos supera en antigüedad a la de su vecino, ya que han sido datados en casi 12.000 años. Las antiguas estructuras de Karajan Tepe fueron identificadas por primera vez en 1997, al este de Gobekli Tepe. En el año 2018, la Universidad de Estambul inició las investigaciones de superficie en la zona, a través del proyecto llamado Cultura Gobekli Tepe y Excavaciones Karajan Tepe. Pero las excavaciones dirigidas por el profesor Karul Nekmi no comenzaron oficialmente hasta el año 2019, y los primeros hallazgos mostraron que se trataba de la misma cultura que levantó Gobekli Tepe. El profesor Karul dio a conocer en la conferencia de prensa de la Agencia Estatal Nacional Anadolu, que han sido identificados otros 12 sitios con las mismas características que Gobekli Tepe y Karajan Tepe, gracias a mapas topográficos, mediciones geomagnéticas y fotografías aéreas. Es decir, aún falta muchísimo por destapar. Así que, como vemos, este territorio tiene oculto bajo sus pies una riqueza arqueológica de proporciones colosales. Para muchos estudiosos, Karajan Tepe es el poblado más antiguo del que se tenga constancia, ya que cuenta con residencias dispuestas en torno a un santuario. Estos descubrimientos demuestran una vez más y sin ninguna duda, que en esta zona del planeta, llamado creciente fértil, hubo una civilización muy avanzada para su época. Algo bastante desconcertante. Y las indiscutibles pruebas arqueológicas están demostrando una forma de neolítico en la que la arquitectura y la escultura presentan una madurez y una perfección tan increíble que rompe los cimientos de la historia hasta ahora conocida. Aunque las excavaciones empezaron en el 2019, no ha sido hasta este año que el equipo del profesor Karul ha desenterrado un extenso complejo con 300 estelas y pilares de una gran variedad talladas en piedra caliza. Curiosamente, las estructuras nos han hallado situadas de cualquier manera, todo lo contrario. Los pobladores las enterraron de forma bastante cuidadosa en el momento que decidieron tapar este lugar para después abandonarlo. Nadie sabe explicar por qué razón las estatuas humanas antes de su enterramiento fueron decapitadas, se les cortó la nariz y sus cabezas fueron colocadas al revés, mirando en dirección a las paredes. Esto es un verdadero misterio. También se han hallado diversas cabezas de animales cortadas por el cuello. Los estudiosos creen que formaron parte de las estelas y los tótems antes de ser decapitadas y enterradas. De todo lo hallado hasta ahora, destaca una escultura que representa un ser humano al completo. Se trata de una evolución de los pilares antropomorfos. Entre las aproximadamente 300 esculturas y pilares tallados en piedra caliza, algunas de gran tamaño, están representados animales como leones, reptiles, leopardos. Sin embargo, lo que más llama la atención es una representación humanoide bicéfala. Es decir, tiene dos cabezas que salen de un tronco común, algo fuera de lo normal. Una de ellas presenta una hendidura en la frente, que según suponen los arqueólogos, pudiera ser una cinta para sujetar el pelo. La otra cara tiene unas prominencias en la parte superior, que parecen simular pelo. Se teoriza que esta escultura pudiera representar la dualidad. Otra escultura espectacular es el gran tótem leopardo, que fue hallado en actitud de guardián mirando hacia la puerta. Y representa a un hombre cargando a cuestas con un leopardo, animal representado muy frecuentemente en Carajantepe. Todos los recintos que se han destapado hasta ahora, y los que aún faltan por descubrir, están perfectamente planificados y construidos. Destacando la utilización de una increíble tecnología, que permitía desplazar enormes estelas y bloques, y alinearlos con una extraordinaria precisión. Un ejemplo de ello, lo vemos en el centro del área excavada, donde se ha levantado una gran sala circular de 23 metros de diámetro, cuya construcción es muy semejante a la de Gobekli Tepe, con dos colosales pilares de gran peso y tamaño en forma de T, que se cree sujetaba un tejado de madera. Otra zona digna de mención de este lugar arqueológico, se encuentra situada muy próxima a esta formación circular. Es algo parecido a una piscina, donde se hallan unos 11 impresionantes monolitos de piedra, presididos por una cabeza situada en el borde de esa hondonada, que se supone fue utilizada para llenarla de agua. El agua está presente en muchos monumentos de la prehistoria y la protohistoria. Es una constante por su utilidad y su fuerza simbólica, como así puede verse en el impresionante pozo situado en el interior del Dolmen de Menga, en el sur de España, de una profundidad de 19 metros y medio, y también en los asombrosos pozos de Cerdeña. ¿Cómo es posible que cazadores-recolectores construyeran complejos de tal envergadura? Curiosamente, Caraján Tepe y Gobekli Tepe se asemejan mucho a otro yacimiento, el de Karaisín, en Jordania, tanto por la perfección de sus viviendas, como por haber sido construidas en una época similar. Se trata de un asentamiento de enormes proporciones, nada menos que de 25 hectáreas. Además, presenta cuatro niveles de ocupación, fechados entre los años 9000 y 7000 a.C. Repentinamente, el poblado de Karaisín es abandonado como resultado de un enigmático colapso, que también ha sido documentado en otros yacimientos de ese mismo periodo. La gran extensión y el increíble número de yacimientos que rodea Gobekli Tepe y Caraján Tepe, inevitablemente, aunque algunos se resistan, están cambiando la historia. ¿Qué humanidad pudo construir un complejo de estas proporciones y con ese grado de perfección hace casi 12.000 años? Y lo más intrigante aún, ¿qué acontecimiento los obligó a enterrar una zona tan descomunal, con el inmenso trabajo que ello conlleva, para después desaparecer sin dejar rastro? Todo apunta a que fue un suceso de grandes proporciones. Son muchos los interrogantes y los historiadores oficialistas teorizan intentando dar una respuesta que les cuadre, pero es imposible. En esta ocasión no les quedará más remedio que reescribir la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!